Lo que haya de Estado, ¿cómo pensás que va a hacer que funcione mejor si no hay gente honesta y preparada trabajando en él? Cuando salen a decirnos, bueno, pero implíquense, sea la voz de nosotros, hay que cambiar las cosas, ¿por qué no se meten en esto? Y por ejemplo, no sé, va Álvaro y se pone a hacer campaña para ser diputado, ¡Ja! Ya te vendiste. ¡Pero boludo vos me pediste, me estás jodiendo! Lo estuve leyendo en los comentarios, de hecho me puse a responder en los comentarios de YouTube, recién ponían Álvaro Ñoqui, y yo digo, ¿qué es Ñoqui para vos? Si trabaja en el Estado es Ñoqui, no importa si trabaja, Ñoqui. ¿Cómo, Verga, pensás que se va a cambiar las funciones públicas, la gente que trabaja en el Estado? ¿Cómo pensás que va a funcionar mejor lo que hay de Estado? Porque recordemos que si uno promueve el liberalismo, uno está promoviendo el anarquismo y que no exista el Estado. Lo que haya de Estado, ¿cómo pensás que va a hacer que funcione mejor si no hay gente honesta y preparada trabajando en él? ¿Quién preferí que esté sentada en una banca? Álvaro, o esa diputada de no sé qué provincia, que no la conoce nadie, y que dice... ¿O mi historia de onda? No, no sé, que ya pasó. ¿Cómo a América? ¿Qué votó? No, no sé. ¿Pero de qué trataba el proyecto? No sé, yo se lo levanté la mano. ¿Eso prefieren? ¿Prefieren que haya ese tipo de gente? Ese tipo trabajó 10 años en los servicios de inteligencia. Ahora está armando un organismo de seguridad internacional. No le entendí bien si dependía directamente del gobierno, o de Naciones Unidas, o de los dos, no sé. Nada, quiere vernos en la semana y me preguntó si ha llegado el caso, no nos interesaría participar. ¿Pero qué sería entrar con más gente? Ajá. No, Día, por ahí para vos es un paso adelante, pero yo estoy en un navío. Un poco desordenada, pero una cosa así no tiene nada que ver conmigo. Sí, puede ser que no tenga nada que ver con vos. A ver, vos, escúchame, los servicios de inteligencia siempre están detrás de cosas horribles, Día, no seas ingenuo. Sí, pero no van a dejar de existir. No va a venir más que haya dos tipos como nosotros ahí adelante.